Estimado Daniel, recibe las más fraternales felicitaciones en ocasión del 35 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista y la agua extensiva al valiente, valeroso pueblo nicaragüense. El comandante de la Revolución y héroe de la República de Cuba, Ramiro Valdés Menéndez, es portador de nuestros profundos sentimientos de amistad indestructible y de apoyo a la lucha revolucionaria en esa hermana nación. Un abrazo para Rosario y para ti, Raúl Castro Ruz. Y nos hace el honor de escribirnos esta tarde, 19 de julio del 2014, a las 3 y 15 pm, el comandante Fidel. Fidel te quiere Nicaragua, Fidel te agradece Nicaragua, Fidel que sigue inspirando al pueblo nicaragüense. Querido Daniel, saludo la victoria sandinista del 19 de julio con el mismo entusiasmo, como si fuera el 26 de julio de 1953 o el 1 de enero de 1959. Nicaragua se ha convertido en un baluarte ya irreversible de la lucha antiimperialista. Tú y Rosario, como lo fue también después el líder bolivariano Hugo Chávez, campeón ineludible de la lucha por el socialismo y la revolución antiimperialista en América Latina, ocuparán un lugar de honor en la historia de los pueblos de este continente, que algún día podrá contar también con el pueblo laborioso e inteligente de los Estados Unidos, Fidel Castro Ruz. ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva Raúl! ¡Viva!